Oye, el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar, y es que mi padre me ha enseñado. He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar, y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter. Semana Santa 2023 en San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Ha llegado como un tiempo de gracia para liberarnos de tantas cadenas, de miedo, la tensión, de incertidumbre, de impotencia, contra el azote del COVID-19, una enfermedad que se llevó a muchos seres queridos, amigos y conocidos, además de las enfermedades sanas, para orar por los enfermos que padecen muchas otras enfermedades, por los adultos mayores, los niños, adolescentes, por los jóvenes y por los matrimonios, sin dejar desapercibido a los emigrantes. Ha sido la tónica del Señor Pura y los sacerdotes en las misas y en cada uno de los oficios de los días santos. En la historia de la religiosidad de este pueblo, debo señalar que desde la influencia de las órdenes evangelizadoras, primero los agustinos, luego los franciscanos, que llegan a cristianizar a los indígenas de nuestro municipio, a Totonilco el Alto. Son los franciscanos quienes llegan hasta esta meseta de tierra colorada, para atender a las escasas personas que se encontraron en estas tierras. Pasados algunos ciclos y décadas, llega el presbítero José de Jesús Angulo Navarro, para afianzar la religión católica, herencia de las órdenes ya mencionadas. Este hombre atiende las necesidades religiosas de los dueños de la hacienda La Estanzuela y la de las pocas familias que en su mayoría eran trabajadores de los dueños de esta heredad. Al paso de los años y las décadas, son predecesores otros nuevos párrocos y gran número de sacerdotes que han servido a los sanfranciscenses hasta 2023. Más de 100 años, tiempo en el que el manantial de la fe ha emanado frutos abundantes. Por lo tanto, en este año, en la Semana Mayor, ha sido días para que los peligreses de este pueblo se desborden y hagan uso de su fe, aprovechando cada oportunidad para participar plenamente en los ritos religiosos que se han llevado a cabo en cada uno de los días santos. Desde la catequesis, los ejercicios espirituales, conferencias y celebraciones eucarísticas correspondientes a cada uno de los días santos. Es de gran mención afirmar que el señor cura Juan Gabriel Pujica y los sacerdotes que colaboran en nuestra parroquia han diseñado y puesto en marcha un programa especial para estos días. Sin lugar a dudas, las 36 familias que invitó para compartir su misión con los peligreses de esta parroquia fue una experiencia extraordinaria y de enorme aprendizaje en la palabra de Dios. Espectacular ha sido la decoración de los escenarios y los templos para la celebración de los oficios y las eucaristías. Más motivante, filosófica, teologal, han sido sus prédicas, dando mensajes acordes a la idiosincrasia de las personas en todos los extractos y niveles sociales. El proyecto parroquial del señor cura y sacerdotes ha sido titánico, enfocado a cultivar a los niños y adolescentes, rescatar a los jóvenes y fortalecer a los matrimonios. Pedir por todos y adherir a los enfermos, adultos mayores y a nuestros semigrantes. Un plan para contrarrestar a todos los males que aqueja a nuestra sociedad de San Francisco de Asís. Para seguir los caminos que nos señalaron los evangelizadores de este pueblo por más de un siglo para dar esperanza y lograr la salvación. Esta es nuestra historia, esencia de ser auténticos y que nos dará identidad de ser un pueblo que nos equivocamos, pero que retomamos el camino del bien. Por eso te presento esta parte de la historia, parte del vivir de esta ley. La Semana Santa Es la semana más intensa del año litúrgico, en la cual se reza y reflexiona sobre la pasión y muerte de Cristo. Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le ha llamado en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice Días Santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la Tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. De la fuente catolic.net Domingo de Ramos Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestros ramos al templo para que nos bendigan ese día y participemos en la misa. De la fuente catolic.net En San Francisco de Asís Iniciamos con la procesión por el Domingo de Ramos escena en la que Jesús entra a Jerusalén y he recibido copivas cantos pasando en medio de bañas humanas que agitaban ramas de palmeras y caminando sobre alfombras de hojas y ramas naturales. Es significación bien preparada y escenificada por el equipo de jóvenes dirigidos por el Padre Leonardo y los seminaristas que compartieron su ministerio en nuestra parroquia. Jueves Santo Este día recordamos la última cena de Jesús por sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad En la última cena Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino nos dejó su cuerpo y su sangre Es el Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el sacerdocio Al terminar la última cena Jesús se fue a orar al huerto de los olivos Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprenderlo El segundo acto de estos días en nuestro pueblo se dio el jueves por la noche donde en la misa de institución de la Eucaristía Día del Sacerdote lava los pies a doce hombres que representaron los apóstoles escenificando el momento en que Jesús lava los pies a sus apóstoles y les anuncia que va a ser entregado y sacrificado por nuestros pecados Luego al final de este rito escenificaron la oración en el huerto escena cruel violenta triste donde Jesús fue entregado por el traidor llevado como un delincuente a las mazmorras apresado golpeado encarcelado siendo inocente espectacular sin igual inédito fue la decoración del templo de la Virgen de los Altos en nuestra parroquia para la adoración al Santísimo por parte de los parroquianos del pueblo ese adorno y ambiente con luces y música nos transportó al huerto de los olivos en tierra santa para acompañar con el alma la mente y cuerpo a Jesús y así enfrentar la calamidad que se le venía en verdad fue una escena y momentos clave para la oración un agradecimiento enorme al señor cura sacerdotes sacristán de la parroquia y al equipo de jóvenes quienes diseñaron montaron este escenario para vivir estos grandios momentos con Dios viernes santo ese día recordamos la pasión de nuestro señor su pasión los interrogatorios de Herodes y Pilato la flagelación la coronación de espinas y la crucifixión la conmemoramos con un via crucis solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz fuente catholic punto net este día el pueblo se congregó en masa para realizar el recorrido por el camino hacia el calvario y recordar cada momento del via crucis por medio de sus estaciones iniciando con el interrogatorio a Jesús el dictarle sentencia y entregarlo a sus verdugos para que lo crucificaran hasta su muerte y colocación de su cuerpo en la tumba así avanzamos los fieles desde el atrio de la parroquia por la calle Angulo y del valle la avenida señor cura de Jesús Angulo Navarro hasta llegar a la loma de piedra caminando y deteniéndonos en cada episodio del via crucis meditando sobre el sufrimiento de Jesús injusto ultrajado por nuestros pecados siguientes siguientes estaciones de via crucis fueron Jesús cargado con la cruz Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz encuentro encuentro con la virgen no debo pasar desapercibida la escena tan profunda desgarradora y emotiva donde se estremecieron muchos corazones y sentimientos de los videntes fue en la cuarta estación donde en escena la virgen se acerca a su hijo Jesús verlo débil golpeado sangrando por todo su cuerpo y con la poesía reclamada por la señora Aurora Vázquez en la que ella misma derrama lágrimas y otras personas también les llega esas frases hasta el fondo de su alma y mediante el tono y volumen de voz usado por la poetisa hace que los presentes mediten hasta el fondo de su corazón y arranca lágrimas y algunos de los presentes así avanzamos hacia la loma de piedra meditando las siguientes estaciones el sirineo ayuda al señor a llevar la cruz la verónica enjuga el rostro de Jesús segunda caída en el camino de la cruz Jesús consuela a las hijas de Jerusalén Jesús cae por tercera luz Jesús despojado de sus vestiduras Jesús clavado en la cruz Jesús muere en la cruz Jesús en brazos de su madre el cadáver de Jesús puesto en el sepulcro Jesús resucita es un gusto ver a tanta gente participando en este evento demostrando su fe y acompañando a Cristo en su dolor pero sobre todo en meditación por la redención de nuestras culpas con intención de retomar el camino señalado por Dios y con la fe firme para pedir perdón y fuerzas para vencer la tentación y la protección ante esta sociedad que más y más está rebasando la línea hacia el mal y la perdición acto religioso esencial que en día de ayuno y abstinencia esperamos la redención de nuestros pecados que Jesús nos redime con su resurrección ya por la noche el atrio de la parroquia se llena para celebrar los oficios correspondientes al día estos manifestados con la narración de la pasión de Jesús la homilía perteneciente a la liturgia de la palabra luego la adoración de la cruz y la distribución de la unión es importante mencionar que el viernes santo es el único día del calendario litúrgico que no se celebra la eucaristía esto porque Jesús ha muerto y se espera su resurrección más tarde el rosario de pésame y la marcha de exigencio por algunas calles de nuestro pueblo eventos en donde también se tuvo gran asistencia de pueblo sábado santo o sábado de gloria se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros las imágenes se cubren y los agrarios están por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta en esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo la gran fiesta de los católicos los peligreses de San Francisco de Asís cal esperamos esta gran fiesta esperamos la celebración más grande para los católicos el rito donde se abre la gloria con la resurrección de Jesús por eso este festejo inicia en las instalaciones de la antigua prepa con la bendición del fuego y el gran sirio y los demás que serán usados en las celebraciones de los sacramentos en los templos de la parroquia durante todo el año litúrgico que emotiva fiesta en la que al marcar y encender el sirio y el de todos los asistentes pero ese río de luces que se formó al avanzar por la calle con Orsul Jiménez hasta llegar al atrio parroquial para seguir con la ceremonia religiosa mirar el atrio abarrotado en el que ya no cabía más gente por lo que algunos asistentes se quedaron en la plaza fue un cuadro único y de gran alegría por ver a tantos practicantes en esta ceremonia seguir con el itinerario religioso mediante la liturgia de la palabra luego con el acto eminente en que se representa la resurrección de Jesús fue esencial emotivo la gran alegría de gran alegría que ante los ojos de los asistentes llegamos al acto más importante de todos estos días la bendición del agua parte de la ceremonia del sábado santo nos da la esperanza y nos recuerda el autismo de todo creyente sacramento que lava las faltas cometidas contra Dios seguir con la liturgia de la Eucaristía luego en la comunión ver el río de personas que se acercaron a comunicar nos da evidencia de que los hijos de este pueblo buscamos la redención el cierre de la gran fiesta del sábado santo mediante los juegos pirotécnicos nos recuerda que las grandes fiestas las culminamos así en nuestro pueblo domingo de resurrección o domingo de pascua es el día más importante y alegre para todos nosotros los católicos ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios pascua es el paso de la muerte a la vida de la fuente catholic net es así como en san francisco de asís nos congregamos siguiendo las enseñanzas de los evangelizadores de estas diez décadas y seis años más nos han heredado evidencia de la herencia de nuestros ancestros en el sentido religioso no se detiene no debe ser menos y nunca acabarse costumbres y tradiciones que fortalecen la cultura que afianza nuestra historia y que no podemos negar que lo religioso y lo civil son los cimientos clave del fortalecimiento de la historia son las vivencias de cada día las páginas que se deben escribir o la evidencia histórica que debo subir en las redes sociales para que el mundo tenga conocimiento de la historia de este pueblo hermoso y único que sigue avanzando a pasos agigantados hacia los cambios en todos los ámbitos momento para agradecer a Superfarmacia de Los Alpes a Refaccionaria Fontana a Refaccionaria Villanueva a Daniel Hernández Torres Irineo Fonseca Braulio Fonseca y a Mario Fonseca por creer en mi proyecto y ser colaboradores de mi canal mil gracias por su ayuda económica gracias a mis seguidores e invito a los que no se han suscrito a que lo hagan toquen la campanita y la manita compra mi libro y tendrá en casa gran parte de la historia de este pueblo espera mi siguiente video ¡Suscríbete! 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 Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar Es que mi padre me ha enseñado como se debe sembrar Con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual Agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo Haberme dado como herencia esto que quiero Este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar Del azul del mar o el cielo brillan tanto como el suelo De mi tierra bien llenita de mezcal Que saluda al gimador que lo viene a cosechar En diciembre 25 en los altos de Jalisco Fue fundado el pueblo de mi corazón Desde Asís, mi San Francisco, hoy es muy suya esta canción Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado De dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado Hoy es tiempo que cantemos todos juntos Por los años que han pasado es tiempo de celebrar Hoy somos un 4 de octubre Un 31 de mayo Somos un 17 en la loma Hoy somos el centenario Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado De dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado